El negocio es bonito porque es un banal y no Hazme con Dios que sea vida porque es donde el padre muero A mí no traerás, no sabe pasar, no en la que tendrás cosas Con la tendencia, no en la que tendrás, no en la que tendrás Vemos un querido, un tenerlo, no Un bueno, que se escucha, se acuerda Esa va caer Esa no lo puede ser El pueblo viejo es aquel, es mi corta, no en la que tendrás Por lejos que yo me encuentro porque esa es mi espía Al ser mi compañero, no sabes haber un abrazo Ya mire que disfruta, la tierra es un mar Por lejos que se encuentro Esa es la buena, la verdad es que es mi razón La verdad es que es mi razón, la verdad es que es mi razón En los brazos de un abuelo Si es mi razón, la verdad es que es mi razón A ver, en los brazos de un abuelo A ver, en los brazos de un abuelo El paradido cañido de Hernández a los bancheros de San Pueblo y se ven con ella el camino de la Sierra de Israel ¡Quizá!